La estrategia del Gobierno de Aragón ha sido permanentemente la propaganda. Desde el Partido Popular no pensábamos que teníamos que poner a trabajar tan pronto a los servicios jurídicos una vez convocadas las elecciones, tanto municipales como autonómicas. Vamos a presentar el correspondiente recurso, la correspondiente denuncia ante la Junta Electoral por el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Régimen Electoral. El Gobierno ha emitido en diferentes cuñas de radio esa propaganda electoral con la que viene machacando a los aragoneses con cargo a sus impuestos y con una publicidad engañosa desde hace semanas. Lamentablemente, le hemos dicho siempre al señor Lambán que su peor enemigo es la realidad y que a pesar de esa publicidad machacona, lamentablemente la situación que viven muchos aragoneses es la de tener muy serias dificultades para llegar a final de mes, para poder gozar de unos servicios públicos, especialmente la sanidad de calidad o para que muchos autónomos puedan abrir la persiana cada día de sus negocios. Se recurre a las trampas y a querer seguir pagando el Gobierno, su campaña electoral, con el dinero de los impuestos de todos los aragoneses que ya pagan más que el resto de españoles.